¡Vamos Rogelio, vétale! Bueno, resulta que salen dos ratoncitos de bailar del Divino. Habían ido al Divino, pero salían con una mamúa que venían de acá los dos ratoncitos. Living la vida loca, living la vida loca. Por el medio de la calle y uno le dice al otro, correte, andate a la vereda. Fíjate, ese camión que viene enfrente a 200 kilómetros por hora lo voy a parar con las dos manitos. ¡No, pero vos estás loco! Le decía al otro, te va a atropellar, te vas a quedar aplastado contra el piso. No, lo paro con las dos manitos. Venía 200 kilómetros por hora el camionero. En eso se le pincha la goma al camionero, viste, y lo va frenando. Y tiene tanta suerte el ratoncito que se frena justo adelante las dos manitos del ratón, viste. ¡Para qué una grande el ratón! ¡Mirá el lomo que tengo, la fuerza que tengo! ¡El increíble Hulk al lado mío, el Lita, el Azari! ¡Qué fuerza que tengo! ¡Ya soy bien macho! En eso se baja el camionero, revisa así. ¡Uy, pinché la goma! Voy a tener que sacar el gato. ¡Sí, sacá el gato, el perro, y si querés vení vos que los fajo a los tres! ¡No, sí, sacá el gato! ¡No! CC por Antarctica Films Argentina